Hola Cicel, bonita, que pasa chiquitina, que guapa, mira la manita, que chica, ya viene aquí, que pasa, guapa, ay le lame la manita, déjale la manita, ya está, que, pomelo, pomelo, ahora todos a lamerle la mano, oye, déjale la manita, que, guapa, y pomelo, hola, hola, preciosa, Luciana, que, y esta galguita tan guapa, que, pitaya, deja ya así ser pitaya, oye, ya está, venga, vamos, vamos, guapa, 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 guapa,